Dijo nomás, esa tusa tenía que pasar Para darse cuenta lo buena que está Ya no la manipulan, ella es la que controla Manda que apague la luz Desde que está sola se siente patrona Se puso madura No la supera Y si el amor llama que se joda Está bellaca y no contesta Sufrir por cobarde no es la moda Prefiere la plata no problemas Y si el amor llama que se joda Ella está bellaca y no contesta Sufrir por cobarde no es la moda Prefiere la plata no problemas Abraza ella sola que decide No tiene límites como cuando y donde quiere Así lo pide No necesita de nadie, ella paga sus billets Parece Grisalda haciendo milen Ya no quiere una relación que le quite la paz Ahora tiene cash money pa' gastar Y si la disco la cierran después de las tres Pide a otra botella y remata en el jet Gafas oscuras negra en la cartel Robo el vestido como su corvette Y si la disco la cierran después de las tres Pide a otra botella y remata en el jet Gafas oscuras negra en la cartel Robo el vestido como su corvette Manda que apague la luz Manda que apague la luz Desde que está sola se siente patrona Se puso madura Y no la superan Y si el amor llama que se joda Está bellaca y no contesta Sufre por cobarde no es la moda Prefiere la plata no problemas Y si el amor llama que se joda Ella está bellaca y no contesta Sufre por cobarde no es la moda Prefiere la plata no problemas Paloma lo más Chica in the ring Hooligan Yeah Perra y Colombia otro más Perra y Colombia otro más